Miren, estoy en este pequeño cuarto Tengo algunas cosas acá Pero mi intención es sacar la bicicleta que está ahí atrás Espero poderlo hacer Voy a ver si los puedo poner por acá para que vean Cómo voy a mover cosas de acá Porque está lleno, miren Tengo parlantes, un parlante más grande Un amplificador, calentadores para el frío por si acaso Hieleras, tengo otra hielera Por ahí he prestado una igual que esa grande Pero pues eso es lo que tengo Tengo lámparas, tengo esta olla también para cocinar pavos Pompas de oxígeno Grabadora, ya tengo otro compresor que también lo usaba Pero como les digo, hay varias cosas Esto de acá, cuando mi hermano Cuando mi hermano vino Este, él se puso a ordenar todo Déjenme acomodo esto por acá Ay, no sé cómo acomodar esto Déjenme ver cómo lo acomodo Y ahorita seguimos Tal vez acá, miren Si lo acomodo acá, tal vez me funcione Vamos a ver Espero se caen No, se caen Va, miren Acá, a ver si se logra ver Tengo esta bike también Creo que me la voy a llevar para allá Para poder hacer ejercicio acá Y ahorita la probamos A ver si nos funciona Pero aquella sí voy a tener que checar si están buenas Solo la usé La bicicleta esa Solo la usé dos o tres veces Y por ratitos Entonces la cosa está que les digo aquí Miren, tengo esto que funciona Todo esto que tengo acá funciona Pero no me he retirado Lo único que No lo uso Y como les digo, mi hermano estuvo acá viviendo Y es que Hice este relajo Miren, acá tengo esta que no había visto Que es para la respiradora Pero ahí está la respiradora también Pero esa está en otro lado Voy a sacar esto Como les dije Aprovechando Aquí hay unos jugados Unos ventiladores No sé si este televisor se ve Mi hermano se hubo encontrado la sala lista Entonces este Mi hermano la estuve usando Y me dejó usar y la metí para acá Y aquí tengo que ir para otras cosas Entonces este Déjenlo saco Y así vamos a ir despacio A ver si me puedo sacar también No sé si me voy a sacar lo saco Para que me voy a poner para allá Ok, lo voy a hacer por ahí en un momento Porque de ese lado de la cocina Tengo que ir al otro lado de la sala Para que te de ahí poder usar para hacer ejercicio Miren, tengo una llanita de Coca-Cola A mí Aquí Cuando el mundo hizo esto Aquí está Ahí está Ok, ahí está Tengo otras cosas que quitar Ok, y este Pues aquí seguimos Quitando esto Esto lo necesito para ponerlo allá en una puerta Esta es este Pintura Oh, aquí tengo la de esta para la cadena De la de esta de la bicicleta Unos focos también Vamos a dejar hasta acá Esta es para la cadena Ya vamos a ver Voy a ver si necesidad de quitar esta otra Porque aquí está Como está No, no, no Puedo ver que te voy a tener que sacar esta Porque se acabaron acá Están trabadas Se le metió la Se le metió lo que no Aquí tengo mis botas para el agua Se le activa la parte de atrás De la bicicleta Ya logramos sacarlo Voy a buscar Para inflar las llantas A ver si la tengo ahí Y pues Esta solo es la caja Ya la vamos a tirar Aquí estoy Viendo que tiene esta una luz A ver si funciona No me está funcionando No sé si es por teléfono de baterías Ok, vamos a ir Están todas las oxidadas Voy a ver si tengo Y le pongo Si no pasa nada De comprar otra rampa Y para atrás esta no tiene Vamos a ver Saben que no va a funcionar Se quebró todo Ya está muy viejo esto Les digo Tiene esto Que será Unos cuatro años No quiero Nueve años Que no la uso Todavía se siente bien Que Dios Solo la usé Los frenos se sienten bien La cadena Piensa que la cadena está bien Solo que no tiene aire de la llanta Vamos a ver Los kites están buenos Les voy a enseñar para que vean Está sucio Pero bien Está malvecito casi los kites Pero como estuvo tanto tiempo tirado No funciona Miren hasta la cadena Si la pongo por acá Vamos a ver Miren hasta la cadena Se ve casi como nueva Miren No sé si se logra ver ahí Pero para que vean Se ve casi nueva la cadena Entonces Vamos a ver Cómo está esto Le voy a echar el spray Para que vaya lubricada Y aquí Uy Se están cayendo las cosas Ya con eso Suficiente Esto va a chorrear un poco Pero aquí ya Que se lubriquen un poco Los baleros Ok Vamos y les enseño Cómo Le vamos a echar aire A la llanta Miren acá está esta Ya la saqué Solo la vamos a desempolvar Hay que ver Cómo está Y vamos a ver si enciende Si encendió Ahorita les enseño No está muy claro Que se diga Pero acá por ejemplo Ya dándole la fuerza Aquí le podemos dar Aquí qué tipo de Si queremos más o menos One select Dice Ahí está más duro También acá lo podemos regular Si lo queremos más duro O más suave Hasta ahí Este es el más suave Pues ahí está Miren si funciona Ahorita traigo Para que vean A ver si no se apaga Si no se los muestro de nuevo Miren Acá está Miren ahí encendió Ya van a ver Deja uno de usarlo Unos segundos Y se apaga esta Esta si funciona Ahí está Miren Y aquí le da Esto La velocidad Que ustedes Van de aquí para allá Les van marcando Que tan rápido van Pero Si funcionó Esto se apaga No te necesita ir conectado Y así está Miren Solo Le daremos una limpieza Y Pues ya tenemos Donde venir a hacer ejercicio Teniendo en casa Y Y no lo uso Bueno Ahí está Este Acá tengo El de este A ver si me sirve Para darle aire De la llanta A ver si me lo explote Vamos a ver si me sirve Ahí está Acá está Lo vamos a Hacer para acá arriba Miren Pues no sé Como les digo Ya tiene nueve años Esta bicicleta No sé si se le vayan a explotar Las cositas Estas De la llanta Se está entrando el aire Un poquito más Según No sé si me sirve El marcador Lo vamos a dejar Ahí En la guante Todavía Según mi experiencia Yo pienso que por el momento Así No voy a hacer Bien Vamos a dar la suela Y a este también Vamos a ver este lado No sé si se va a ver Pero me voy a ponerlo para acá Aquí Y acá está No tiene nada de aire Ahorita lo probamos A ver si me voy a una maceta Se fue para allá Ahorita lo probamos No sé por qué Está pasando lo mismo Que se sume todo para abajo Pero ya está agarrando fuerza Lo único que En esta cosa no A ver si no me explota Y me pegan donde no me duele más Yo pienso que aquí ya está Vamos a checar bien la detrás Si está bien Porque Los chicos solo necesitan la luz Para salir a la calle Ya sabe bien Vamos a ver antes de bajar eso Si me aguanta Ahí Como que siento que Necesita más aire No sé si se le está escapando el aire Porque lo siento flojo La detrás está bien Pero la de enfrente Si la siento floja Creo que le vamos a echar otro poco A ver La de atrás Como que la siento mejor Pero Pero Le vamos a echar Aquí estamos Porque si la de enfrente Y eso que acá tiene amortiguadoras Enfrente Y ya Con eso creo que es suficiente La siento más firme Pero no se me explote Me digo Tan Pero no aquí El caldo También la de acá Me pasó lo mismo Oye No en serio El caldo Me da No Molo Y El caldo Lo voy a echar Miren, acá estoy, tratando de arreglar esta cosa, pero no sé si está funcionando eso, ¿saben qué? Esta cosa está apagada. Miren, ¿saben qué? Miren, ¿saben qué? Miren, ¿saben qué? Bueno, pues, voy a dar una pequeña vuelta, solo para probarla, si está bien, y veremos a ver qué pasa. Tengo que limpiarla, pero aquí vamos a ver. Vamos a subir nuestro asiento. Vamos a ver si es así, porque tenía el asiento muy abajo. Y sí, está buena, no le pude dar más la vuelta, porque no hay mucho espacio. Pero sin nada, vamos a ir a unos tours en esta bicicleta. Vamos a ver qué tal nos resulta, ¿verdad? Voy a tratar de ir a probarla, a ver si no me desmadro para que ustedes me vean ahí. Bueno, es todo por hoy, cuídense, hasta la próxima.